Durante el transcurso del año, la principal preocupación de los inversionistas ha sido la alta inflación y la dificultad de poder enfrentar mejor este tema a través de la diversificación de las inversiones en los portafolios, dado que tanto la renta fija como la renta variable han anotado caídas desde comienzo de año en la parte internacional. Sin embargo, en lo reciente se está observando cierta mejora en las inversiones de renta fija, debido a que la preocupación sobre el crecimiento económico global ha comenzado a despertar mayor interés. En este sentido, a las noticias ligadas a Europa y sus riesgos de desaceleración mayor si es que se gatilla una crisis energética por los conflictos entre Rusia y Ucrania, se le está sumando la revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento del PIB de China por parte del consenso, debido a que las restricciones sanitarias producto de la pandemia se han extendido, afectando un normal funcionamiento de la actividad. Al mismo tiempo, las recientes noticias vinculadas a empresas de consumo en Estados Unidos y su alta situación de inventarios fueron un riesgo sobre la inflación hacia el segundo semestre, en vista que cualquier eventual debilidad de la demanda puede gatillar liquidaciones de inventarios. Con estos antecedentes, la Reserva Federal ha señalado que, aunque seguirá subiendo en los próximos meses su tasa de política monetaria para contener la inflación, estará atenta a la evolución de estos acontecimientos y cómo pueden afectar a futuro el nivel de tasas de interés. Así, hay que estar atentos a la evolución de estos relatos, ya que pueden tener impactos relevantes en la composición de los portafolios de inversión y sus rentabilidades. De momento, de mantenerse esta dinámica, creemos que la Renta Fija Internacional tendrá su oportunidad de mostrar mejores cifras de retornos hacia adelante. Solo hay que tener paciencia y mantenerse invertido en este tipo de activos. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web www.banco.vice.cl.inversiones o contactando directamente a tu Ejecutivo de Inversión.